¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video para canal y esta vez de Minecraft estaba grabando pero no se porque se me ha parado de grabar y solo me faltan dos bloques de obsidiana para poder ya ir por fin al end al nether al end podemos ir cuando matemos muchos enders y muchos blaze porque ya se donde esta la donde esta lo de la donde esta lo de lo del end pero el problema es que no sabemos donde esta el portal solo sabemos donde esta la mazmorra si no voy mal si esto es así ahora vamos a ir a ah después luego vamos a rellenar esto en el video de hoy si podemos ahí vamos a hacer el jacuzzi en el video de hoy claramente y aquí solo a lo mejor solo hacemos lo que viene a ser la piscina de momento solo vamos a hacer esto de aquí y luego ya de cada vez a partir de este bloque lo vamos a poner a esta fin del mundo vamos a tener ahí una agua vamos a tener una piscina vale yo tengo el cheese y esto con un bizcocho ya me puedo ir a ver wow el infromundo bien vale menos mal que esto se ve bien tío porque si no porque no lo grabo así ya directamente porque no me va bien chicos lo siento pero he tenido que salir sin guardar porque 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 aparezco ahí ahora voy a tener que quitar todo eso y ponerlo en otra zona para ver si aparezco en otra zona joder no esto se me está basando vale tengo ahí el portal aún me parece que si que lo tengo ahí si raros cardos ya que estoy ya que estoy con ya que estoy mirate chicos son estos dos de obsidiana 2 de obsidiana 2 de obsidiana 2 de obsidiana 2 de obsidiana y esto es fácil de conseguir ahora me voy para la ravine me voy para la ravine me voy para la ravine y lo conseguí en 0,1 se baja lento siempre joder de murciélagos me parece que aún tenemos el agua si mira aún lo tengo menos menos a ver tú venga cállate cojones ven 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 menos mal que no había nada mira chicos solo necesito este de aquí a ver a ver chicos, esperad porque esto aquí hay menos eliminación